Encontrar esfuerzos de reacción de cada uno de los apoyos de la siguiente viga Tenemos esta viga, necesitamos encontrar cuánto equivalen estos esfuerzos que son la reacción al peso que están ejerciendo estas dos fuerzas y la barra Tenemos las distancias es un sistema estático, que sea estático es que está en equilibrio Entonces tenemos como resultado la suma de las fuerzas en X es igual a cero la suma de las fuerzas en Y es igual a cero y el momento o torque es igual a cero la suma del momento y torque Entonces vamos a hacer el diagrama al hacer el diagrama vamos a marcar unas coordenadas donde vamos aquí a poner nuestro eje de X me voy a poner el eje de Y en el cual vamos a colocar las fuerzas tenemos una fuerza de reacción y lo puedo poner como fuerza de reacción 1 luego a los 2 metros y contamos con la fuerza 1 que es igual a 200 newtons esta no la tenemos a la mitad de la barra la barra va de 7 metros entonces la mitad son 3.5 metros encontramos el peso de la barra que son 200 newtons también también a 5 metros encontramos la otra fuerza de reacción ya está a 5 metros esta fuerza 2 es igual a la masa 2 por la gravedad por la gravedad que son 35 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado ok entonces necesitamos hacer esta operación para tener el valor para tener el valor de la fuerza 2 35 por 9.81 nos da a 343 punto 35 newtons kilogramos metros sobre segundo al cuadrado son newtons y tenemos por último la otra fuerza de reacción que le voy a poner FR2 que también es una incógnita ese es nuestro diagrama de del sistema ok entonces lo que queremos saber ¿cuánto equivale la fuerza de reacción 1 y la fuerza de reacción 2? entonces vamos a ver que todo empieza con las fuerzas en Y y la suma de las fuerzas en Y es a la fuerza de reacción 1 menos la fuerza 1 menos el peso menos la fuerza 2 más la fuerza de reacción 2 ¿ok? esto es igual a 0 entonces si despejamos los que ya conocemos nos quedaría que la fuerza de reacción 1 más la fuerza de reacción 2 es igual a la fuerza 1 más el peso más la fuerza 2 la fuerza de reacción 1 más la fuerza de reacción 2 es igual a 200 N más 200 N que es el peso más los 343.35 N que fue la fuerza 2 ¿ok? una vez teniendo esto voy a poner acá arriba la fuerza de reacción 1 más la fuerza de reacción 2 es igual a 743.35 N ¿ok? ya tenemos aquí esta ecuación y ahora vamos a sacar los momentos para eso nos vamos a apoyar con las distancias entonces la suma de los momentos o torque es igual a la fuerza de reacción 1 aquí estamos en el eje en el 0 por 0 metros menos la fuerza del 1 por 2 metros la fuerza 1 la puedo poner ¿cuáles son? 200 N por 3.5 metros por 2 metros la fuerza 1 menos 200 N por 3.5 metros que es la mitad de la barra este es el peso este es el peso menos la fuerza 2 que es 343.35 N por 5 metros es la fuerza 2 más la fuerza de reacción 2 por 7 metros que es la distancia total de la viga ok aquí como todo número multiplicado por 0 nos da 0 nos puede quedar la ecuación que la fuerza resultante 2 es igual a 2 por 2 400 N metro que serían J más 2 por 3.5 son 700 J más 343.35 Newtons por 5 1716.75 J sobre 7 metros esto es igual a 2.816.75 J sobre 7 metros y esto nos da como resultado 402.39 Newtons ok entonces retomando esta fórmula que es fuerza resultante 1 es igual despejamos la fuerza 2 743.35 Newtons menos la fuerza 2 que es 402.39 Newtons entonces nos da como resultado la fuerza resultante 1 es igual 340.96 Newtons entonces como resultado la fuerza de reacción de cada uno de los apoyos es en el apoyo 1 son 340.96 Newtons y en el apoyo 2 402.39 Newtons y estos serían los resultados de este sistema 1 2 2 2 2 2